Idea breve. Las muñecas rusas representan la intención de tapar un error con otro mayor, o una mentira con una aclaración, o un déficit con un endeudamiento. Ubican lo que son las muñecas rusas, ¿no? Esas que se meten unas dentro de las otras, ¿sí? Unas muñequitas de madera. Esto está más o menos claro, ya como... No sé si da como para aclarar mucho más, pero es interesante cuando nosotros hacemos metáforas, que generalmente si la metáfora, digamos, es complicada, no complicada y difícil, sino que nos compromete mucho, tendemos a no prestarle atención, a no darnos cuenta qué es lo que quieren decir las muñecas rusas. Pero es esa cobertura, una detrás de la otra, que nosotros hacemos, y que, bueno, en el fondo lo que pretende es ocultar una debilidad de nuestro razonamiento o de nuestra forma de enfrentar la verdad más cruel, más cruda, más incómoda, la que nos quita calidad de vida. Entonces las muñecas rusas tienen, digamos, representan gráficamente eso. Yo no sé por qué la habrán inventado, es una curiosidad, ¿verdad? Esas muñequitas hechas de madera, con madera de tilo, y que, bueno, hacen primero la más chiquitita, hasta 75 se pueden meter. Y lo han usado para una cantidad de cosas. Es interesante más bien saber la historia y cómo las hacen, para qué sirve, porque es una interpretación más bien psicoanalítica de qué quiere decir o cuál es el atractivo que tiene una cosita que se mete dentro de la otra. Y el atractivo yo diría que va por ese lado, porque inconscientemente a nosotros nos gusta tapar un error con otro más grande o aclarar, mentimos algo y aclaramos con algo peor.